Los ciudadanos ignoran la regulación sanitaria en las unidades deportivas que se dice desde hace un tiempo está prohibido su uso para cualquier actividad y siguen siendo el principal foco de reunión cuando acuden en grupos para hacer ejercicio y mantenerse en forma. Esto a pesar de los riesgos de contagio por COVID-19, mismo que ya ha generado tres fallecimientos en esta ciudad. Así, sin atender el quédate en tu casa que lanzó el gobierno como medida preventiva para evitar los contagios contra la enfermedad, cientos de personas abarrotan las áreas deportivas e incluso señalan quienes reportaron a tu denuncia CPS que hasta organizan torneos de fútbol y básquetbol por las tardes. A pesar de estas riesgosas acciones, el gobierno no planea aún cerrar dichas unidades deportivas, que es donde se dan este tipo de concentraciones, donde se reporta también la ingesta de alcohol y el desorden, sin que hasta el momento intervengan, a pesar de los reportes de los ciudadanos inconformes, porque ellos están encerrados con sus familias para prevenir el contagio, mientras otros lo promueven con su imprudencia. Estas acciones contravienen por completo las recomendaciones que las propias autoridades han dado de quedarse en casa y evitar las aglomeraciones, lo que sucede también en cantinas, restaurantes, áreas de esparcimiento, las cuales deben de estar cerradas a cualquier tipo de actividad, porque así mismo lo han señalado las propias autoridades. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.